Dio que fui de la morra de depasso Dio que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardaza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te entrega el corazón Hay ausencias que triunfó Y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz Que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto Ni luto ni nada más hay junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Hay ausencias que triunfó Y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz Que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto Ni luto ni nada más hay junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Y en silencio dirás Y en silencio dirás